El tercer día del nuevo año está marcado en el calendario como la fecha de inicio para la Zafra 2019 en Pérez Celedón. El sector cañero se reunió en el rancho Copeagri para ver junto a los personeros de la cooperativa aspectos en torno a esta nueva producción. Ya existe la proyección de las toneladas que se molerían. La Zafra 2019 está programada para que arranque el jueves 3 de enero. Tenemos una proyección de 215 mil toneladas molidas. Tenemos una proyección de que dure 94 días. Es decir, nos vamos a ir a cerca del 12, 12, 13 de abril y esperamos en todos esos días sacar esa molienda programada. La reunión con el sector cañero es una actividad anual que realiza Copeagri RL, donde se analizan aspectos que rodean la producción, qué pasó y la que viene. Antes del inicio de la Zafra, hacemos una convocatoria a todo el sector cañero de la región sur para conocer y compartir con ellos indicadores de la Zafra que acaba de finalizar este año, la 2017-2018. Y a la vez damos algunas pautas y proyecciones de la Zafra 2018-2019. Entonces nos gusta siempre compartir con todos los productores y productoras una tarde todos estos indicadores y a la vez dar algunas indicaciones y pues tomarnos un cafecito con ellos. Para el encargado, la Zafra 2018 dejó una serie de aprendizajes que se tomaron en cuenta en 2019. Uno de los aspectos con los que se tuvo que lidiar este año fue con la lluvia. Nos deja muchos aprendizajes. Yo diría que fue una Zafra de una molienda también buena. Molimos 310 mil toneladas. Batallamos un poquito con el clima al final. Ahora con la incertidumbre del clima, el cierre de Zafra fue muy difícil. La última semana nos complicó mucho el clima. Los precios son parte de las grandes interrogantes que depara el nuevo año y los cuales fueron expuestos ante los productores. El tema precios es un tema que estamos mirando realmente y eso es parte de los indicadores o proyecciones que estamos viendo para el 2019. Toda la afectación que hay en precio nos preocupa. Yo diría que 2018 es muy bondadoso todavía desde el punto de vista de precios, lo cual nos alegra para el productor cañero muchísimo. Pero las proyecciones que tenemos para el 2019 como sector a nivel nacional pues se proyectan precios un poquito más bajos en nuestra cuota. Hay un crecimiento en nuestra cuota y esos son los retos que tenemos que resolver casualmente financieramente y que yo diría que nos ponen ahí mirando por la ventana estos retos que tenemos con el tema de precios. En 2018 se molieron 310 mil toneladas de caña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!